¡Feliz! 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 El Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Los hijos de Sandino ni se venden, ni se brinden. ¡Jamás luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad! ¡Adelante marchemos compañeros, avancemos a la revolución! Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. ¡Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir! Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Hoy el amanecer dejó de ser una tentación. Mañana algún día surgirá un nuevo sol, que habrá de iluminar toda la tierra. Que nos llenarán los mártires y héroes, con causa de los sonríos de leche y piel. ¡Adelante marchemos compañeros, avancemos a la revolución! Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. ¡Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir! Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. ¡Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir! ¡Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir! ¡Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir!